Hola, soy Maru, soy tatuadora, ilustradora y muralista. Empecé a pintar graffiti cuando tenía 16 años y me empecé a interesar un poquito más por el tema de pintar murales, de conocer un poco todo ese mundo y no fue hasta que llegué a Barcelona hace unos 6 años que ya me metí un poco en el tema de pintar más ilustración, un poco lo que yo hago. Mi estilo básicamente es figuras orgánicas, animales, objetos, que unen un poco los 3 mundos de los que vengo, que son tatuaje, graffiti, ilustración. Intento representar cosas muy banales y muy sencillas que tengan una composición y una gama cromática con esa coherencia. El muro representa un poco la velocidad del tiempo, que es un tema que me preocupa bastante y en este caso, sobre todo por este año que venimos viviendo, que es como un poco intenso y donde ha habido como momentos de inflexión importantes para todos y que al final hay que coger un poco las riendas del momento y del tiempo. Yo soy Zayk, pinto graffiti desde el año 93, sin parar desde el 99-2000. Yo he buscado varias etapas a lo largo de estos años, ha habido de todo un poco y ahora pues estoy haciendo murales con letras, personajes, bastante color. He evolucionado en el logo, lo hago en Wall Style. Bueno, lo que he pintado básicamente es mi logo, mi seña de identidad. La gente me conoce básicamente por este perro, que empezó siendo un icono de bombardeo, pensado en hacerlo en dos minutos, tres minutos. Y pues lo he ido evolucionando, lo he conectado, lo he deformado, le he hecho flechas. Aparte le sumo elementos del graffiti como botes, rodillos, caps. La alambrada también es bastante característica en el mundo del graffiti. Soy Eloise Guilleu y soy una artista visual del Reino Unido. Yo empecé a pintar en una academia de dibujo y pintura realista en Barcelona. Y de ahí conocí a gente que pintaba murales por la calle y empecé a pintar en los muros legales de Wallspot. Pinto en un estilo realista, con las técnicas que aprendí en la academia en Barcelona. Mi obra trata de la conexión entre el ser humano y la naturaleza. Y también estos momentos de pausa en la vida, de ir un poco más lento y de agradecer y disfrutar de la vida. Yo soy Lucas Amaral, vengo de Brasil y Inventura Studio es mi proyecto artístico. Siempre creo un universo imaginario, pero inspirado siempre en la realidad. Y el estilo yo creo que es bastante influencia de la serigrafía, que es la técnica que empecé. Entonces yo uso colores reducidos, el negro siempre al final. También siempre hay una búsqueda por volumen que viene de la escultura, que también es algo que yo hago desde niño. Entonces el estilo yo creo que va mezclando todas las técnicas que suelo trabajar. Esto es parte de una serie que vengo haciendo, que es sobre el efímero. Es un mural que habla sobre murales. Y porque el mural es arte efímero. Entonces también pienso que es una invitación para que la gente observe más la ciudad, que ocupe los espacios públicos y que más gente salga a pintar. ¡Gracias!